Mil maneras de morir Perdona por ser como soy Es que no me desbloqueabas Te dejé una carta hoy Donde siempre te parqueabas No merezco tu perdón Quizás esto no cambie nada Por tu lado se acabó Pero por el mío aún no acaba No sé qué fue lo que doy yo más Si fallar tú sabré que no volverás Contigo sentí lo que con nadie Y termino igual que las demás Te quisiera querer Pero es que no lo se hace Quizás en otra vida Tenga un coraje que sirva Pa' buscarte y que esto salga Yo te quisiera querer Pero es que no lo se hace Y si lo de aquel día fue la despedida Entonces venga y despídase bien Pa' que no me siga tu recuerdo Si salgo con otra baby Me voy pero siempre vuelvo Uno vuelve a donde fue feliz Me la paso fumando wind Pa' ver si el humo llega al coraje De una vez me olvido de ti Y de lo que darte Nos comíamos La nevera llena pero siempre nos comíamos El sexo no se terminó hasta que nos dormíamos Fue con lo que por ahí dices Sin serio a ti nunca te quise Entre el año que te hice y me quise No sé qué fue lo que doy más Si fallar tú sabré que no volverás Contigo sentí lo que con nadie Y termino igual que las demás Te quisiera querer Pero es que no lo se hace Quizás en otra vida tenga un cora que sirva Pa' buscarte que esto salga bien Te quisiera querer Pero es que no lo se hace Y se iludió que el día fue la despedida Entonces venga y despídese bien ¡Gracias! ¡Gracias!